Se aproxima el partido de la séptima jornada del torneo Clausura 2011, donde Monarcas Morelia se enfrentará contra el América en el Estadio Azteca. Sí, es un partido importante, un partido difícil, un partido bueno, contra un gran equipo. El equipo está bien, está muy tranquilo, muy motivado. Estamos muy conscientes de que tenemos que hacer las cosas bien y que bueno, estamos muy ilusionados en que todo esté rodeado en lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros. Los jugadores aprovecharán las desventajas de su contrincante y sus ventajas para contraatacarlas. Hay que estar atentos, tienen muy buenos contragolpes y excelentes jugadores. En defensa yo creo que sí sufren un poco y donde podemos aprovechar yo creo que de muy buena manera. El ganar en el Estadio Azteca y al América, algunos jugadores lo consideran importante. Bueno, siempre ganar un equipo grande te deja bien parado, entonces vamos con esa mentalidad. Para otros jugadores, el América es uno más de sus contrincantes. Es un rival más, un partido más. A pesar de que es el América nosotros tenemos que estar tranquilos porque se viene trabajando bien. Este equipo tiene para plantársele a quien sea y en la cancha que sea. En el equipo de Monarcas Morelia por ahora no hay lesionados, sin embargo estará ausente el jugador Alberto Lucio, que está sancionado. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV.